Desde que nosotros comenzamos a gobernar, una de nuestras preocupaciones más grandes ha sido encontrar alternativas habitacionales a familias que hoy carecen de ello. La falta de una vivienda digna y adecuada es un problema muy grave en nuestra ciudad y es por lo que estamos poniendo tanto empeño en encontrar estos recursos. Igual que hemos estado hablando con los bancos para que cedieran al ayuntamiento viviendas para familias que se encuentran en emergencia habitacional, pues también estamos hablando con la Sareb, el conocido coloquialmente como Banco Malo. En la segunda reunión que tenemos con ellos, ellos nos hacen unas propuestas concretas, nos proponen firmar un convenio de un mínimo de cinco viviendas, viviendas que habría que adecuar y que el pago de esta adecuación se haría conjuntamente entre la Sareb y el ayuntamiento y nos harían una cesión por ocho años. Hay algunos aspectos que todavía se están negociando y ahora lo que toca es poner encima de la mesa del equipo de gobierno las condiciones de este convenio y decidir si es lo que interesa o no a este ayuntamiento para continuar luchando contra el grave problema de la falta de derecho a una vivienda digna que están sufriendo tantos cordobeses y tantas cordobesas. Gracias. Gracias.